Nos encontramos ahorita desarrollando lo que viene siendo el interludio del volumen 17 y es una historia que a mi parecer es bastante interesante ya que nos está demostrando mucho lo que suelen hacer las grandes empresas para destruir a una pequeña. En este caso estamos hablando de un restaurante inmenso que está opacando a lo que viene siendo el pequeño restaurante justamente que está enfrente a un restaurante familiar y esta cadena de tiendas o este restaurante El Cerdo de Oro, vaya nombre. Termina intentando nada más dar prestigio a las personas que van a su restaurante sin embargo no dan calidad, la comida no está mal, solamente que no es exquisita no es como que miren deseo morirme por comer en este restaurante a diferencia de la comida que se presenta justamente en el pequeño restaurante familiar que está enfrente. El objetivo de este restaurante, El Cerdo de Oro por supuesto hacerse con las propiedades que están aledañas para poder construir lo que sería un parqueadero de cosas más estúpidas que podemos imaginar pero bueno, eso da dinero a nivel corporativo no podemos criticarlo pero a nivel moral es en verdad horrible lo que están haciendo si están incurriendo en actos que podríamos llamar ilícitos están dentro de la ley pero son poco éticos, es la palabra correcta ya que están acaparando básicamente todos los recursos que se relacionan con la alimentación a objeto de prácticamente dejar a los demás restaurantes sin poder obtener los suministros que se utilizan para crear los alimentos para que te deben servir en un restaurante. Ahora, Touya junto con sus waifus han decidido brindarle un apoyo y sabemos que cuando Touya decide ayudar a alguien sin duda alguna va a tener éxito así que estoy seguro que en este interludio vamos a terminar viendo la caída del cerdo de oro bueno, ya técnicamente hablando Touya hizo caer al dueño que por cierto es tan grande que parece sinceramente un cerdo hace honor al nombre de su restaurante y utilizando el clásico de siempre deslizar terminó dando vueltas cuando fue al restaurante familiar a hacer una oferta para que lo vendiera entonces muy cómico esa parte, me gustó el capítulo del día de hoy vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y cómo concluye así que mis amigos espero estén disfrutando de este interludio y de ser así no olviden apoyarnos como siempre con un super genial like por cierto, si es primera vez que están por acá bienvenidos y si deciden suscribirse no olviden activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video como siempre un agradecimiento a los miembros del canal que nos apoyan con sus membresías y ciudadanas al igual que todas las personas que con sus likes y comentarios nos ayudan increíblemente a llegar a un público mucho más amplio pero quiero recordarles que para que sigan fácilmente la secuencia de contenido utilicen la playlist ok y así nada más que decir vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy espero lo disfruten volumen 17 interludio 1 el restaurante del otro mundo parte 2 de ninguna manera eso es imperdonable por favor el señor Sancho se cruzó de brazos y gritó mientras su esposa Mona trataba de calmar su temperamento como esperaba el señor Sancho ya había oído hablar del cerdo de oro aunque nunca había comido allí aparentemente no tenía idea de que habían estado cosando a otros restaurantes y a medida que mi explicación aumentaba también lo hacía la indignación del señor Sancho en los negocios está bien si ganas o pierdes en base a las ventas pero acaparando el mercado y sin preocuparte por tu calidad eso es inaceptable para ser honesto si no hubieran empleado medios tan sucios podrían haber ganado gradualmente a largo plazo pero sus prácticas controvertidas eran claramente el resultado de la impaciencia y la pereza era justo encontrarlo ofensivo muy bien entonces haré que mis conocidos le hagan provisiones sin tener que ir por las rutas directas del mercado te lo agradezco estaba un poco perdido para ser honesto los suministros aparentemente provenían de Estran lo que era bueno ya que conocía a la reina aún así eso no solucionó el problema principal comprobaré el gremio de comerciantes pronto es probable que haya algo de corrupción o conspiración para beneficiar al personal de alto nivel que colabora con el cerdo de oro haré que se inicie una investigación completa aunque llevará algún tiempo encontrar pruebas suficientes parecía que el señor Sancho era un comerciante mucho más influyente de lo que yo había imaginado inicialmente bueno no tanto porque el mismo fuera poderoso sino porque tenía varios contactos poderosos incluso conocía a gente de la orden de los caballeros así que tenían la cooperación del gobierno estaba muy contento con lo que estaba escuchando ahora todo lo que teníamos que hacer era ayudar a aumentar el número de clientes del pequeño conejo quería agradecer al señor Sancho su ayuda así que le di unas baratijas de felsen estas incluían un bastón que disparaba llamas una espada relámpago y algunas otras piezas originalmente los compré para venderlos a un precio más alto pero estaba harto de tener que cargarlos en mi almacén volví de la tienda del señor Sancho y encontré a Yae y a Fi sentadas en la mesa parece que has vuelto lo has hecho sí he vuelto ¿qué es esto? miré el plato de Yae y vi macarrones bajo la salsa blanca y una capa de queso y pan rallado ¿eso es gratín? viejo eso se ve muy bien la señorita lo hizo esto es muy bueno Fi sonrió ampliamente mientras lo salía de la cocina llevaba puestos guantes de horno y llevaba entre ellos una nueva bandeja de gratín supuse que lo había sacado los ingredientes del hechizo almacén de su anillo de compromiso estaba pensando en nuevos platos para el restaurante así que decidí hacer este gratín era una buena idea lo aprobé probablemente llamaría la atención si apareciera en un menú de carteles afuera sería ideal si viniera con una fotografía también mientras pensaba en eso Nina apareció de la cocina con más gratinados los platos de luz son ciertamente inusuales pero me encantan me ha enseñado mucho mientras estabas fuera estoy segura de que a nuestros clientes les encantará esto vamos Nina estuve feliz de enseñarte y tú me mostraste muchas recetas locales también parecía que ambas se habían hecho amigas rápidamente uniéndose en varias recetas la única cuestión es si los clientes vendrán o no lo es no estoy segura de lo que debemos hacer no lo estoy tal vez deberíamos invertir en publicidad publicidad esa sería una forma de llamar la atención en lugar de oro llamativo al otro lado de la calle nunca deja de llamar la atención después de todo tal vez deberíamos redecorar en plata no no hay necesidad de rebajarse a su nivel se me acabaron las buenas ideas tengo una forma de llamar la atención un método simple y divertido en realidad en serio luz sonrió ampliamente tenía curiosidad por saber que tenía en mente no puedo creer que esté usando esto otra vez un día después di un suspiro de resignación estaba disfrazado de mascota repartiendo globos a los niños yo estaba en el traje de mascota gigante que habíamos basado en kohaku decidieron que repartir volantes mientras se vestía como el personaje de kohaku era lo más adecuado para ello como mínimo habíamos mejorado el traje así que tenía aire frío circulando por el traje lo llamé el kohaku en k2 lo tenía razón definitivamente llamó la atención de la gente tuvimos clientes y clientes que se acercaban a mí pero definitivamente era un trabajo duro miré por el escaparate y vi a yae yumina lince y sakura corriendo alrededor mientras servían a los clientes habían sido llamadas para trabajar de camareras y llevaban uniformes a juego lo estaba ayudando a nina en la cocina mientras fish repartía volantes conmigo teníamos teníamos una cantidad decente de clientes que venían así que las cosas iban bien mientras continuaba con mi trabajo dos hombres de aspecto tosco se acercaron desde el otro lado de la calle era el dúo que había acompañado al cerdo de oro el día anterior hey qué pasa con toda esa gente eh quieres explicarte les sugiero que se vayan no quiero que interrumpa nuestra campaña publicitaria a menos que quieras que te envíen a casa por tu cuenta el coja qnk 2 estaba equipado con el hechizo silenciar que podía activar y desactivar fish se escondió detrás de mí pero miró a los hombres ¿crees que puedes amenazarme? uno de los hombres se abalanzó sobre mí pero inmediatamente terminó golpeado en la cara por uno de los brazos de la mascota luego le seguí con un gancho usando la mano que sostenía los globos gvh mierda uno de los globos salió volando es un poco difícil mantener el control con esta cosa el hombre trastabilló hacia atrás quería saltar a por los globos pero pensé que era mejor dejarlo bastardo ningún gato de mierda va a saltar sobre nosotros no soy un gato soy un tigre el siguiente hombre se lanzó así que me di la vuelta y contraataqué cayó como un saco de ladrillos cielos estas cosas se interponen en mi camino le entregué el resto de los globos a pis antes de arrastrar a los hombres inconscientes hasta la entrada del cerdo de oro entonces miré dentro de la tienda y vi al mismo cerdo de oro mirándome con una mirada furiosa no me importaban mucho sus falsas acusaciones así que me di la vuelta y me fui una vez que regresé Lynn se dejó de ser camarera por un momento y salió a ver cómo estaba yo un está bien sí estoy bien sólo un pequeño problema no me refería al disfraz lo dañaste o no todo eso está bien parecía que Lynn se estaba nerviosa porque el traje no estaba diseñado para los movimientos rápidos que yo acababa de hacer un clásico ya nadie se preocupa por todo ya en este punto todo eso oye vas a dañar el traje hacer aún así todo estuvo bien si siguen viniendo será un dolor de cabeza tampoco creo que vayan a parar no eran de los que dejan las cosas como están todo lo que estaba haciendo era luchar contra ellos después de repartir suficientes volantes y de que se me acabaran los globos me retiré del trabajo de Kohaku por un tiempo y me refresqué en el jardín trasero era bastante agotador afortunadamente mi uniforme de camarero no sudó por el nuevo sistema de flujo de aire en el traje era un movimiento inteligente de mi parte ag que demonios es esto de repente oí una voz dentro del restaurante tisc parece que mi trabajo nunca termina cuando entré al restaurante vi a un hombre que se levantaba de su silla y caminaba hacia una de las camareras esta camarera en particular era Sakura había un bicho en mi comida este es el tipo de restaurante que sirve bichos en su comida el hombre empezó a agitar los brazos dirigiéndose a los otros clientes Sakura simplemente le miró fijamente sin moverse ¿dónde está el bicho? ¿dónde? justo aquí en mi plato mira eh el hombre señaló el plato pero no había ningún bicho allí usó su tenedor para tamizarlo pero no pudo encontrar un insecto así ¿dónde está? me aseguré de ponerlo ahí mismo hey cliente diles a tus amigos que era un buen intento go activé aumento de poder tomé al hombre por el cuello y lo arrojé por la puerta no tenía tiempo para sus tonterías inventadas así que lo quería fuera lo antes posible les dimos un poco de vino gratis a los clientes que estaban molestos por la conmoción y parecía que todos sabían que el tipo estaba planeando algo obvio me preguntaba que había hecho Sakura sin embargo no había hecho desaparecer el bicho no hice mucho solo usé teletransportar para quitar al insecto oh ya entiendo pero ¿a dónde lo enviaste? después de preguntar eso de repente oí gritos y alboroto en el restaurante de enfrente oh lo entiendo buen trabajo solo estaban recibiendo lo que se merecían si quisieran meterse con nosotros nosotros nos meteríamos con ellos aún así parecía que no se iban a rendir me preguntaba por qué persistían tanto la cagaste después de escuchar el informe de su subordinado el dueño del cerdo de oro golpeó su escritorio con los puños se llamaba hoxford von buffett y estaba muy enojado no creía que el pequeño restaurante fuera a ser un gran problema pero de repente se había convertido en un negocio mucho más grande de lo que se suponía a pesar de que había tomado los métodos sucios en sus propias manos y les había impedido acceder a ingredientes frescos de alguna manera habían encontrado otra fuente terminaron contratando a un grupo extraño de personas y habían visto una afluencia de clientes últimamente cada uno de los planes que había puesto para arruinarlo se habían desecho eso también significaba que el dinero que había gastado en ellos también se desperdiciaba no podía dejar pasar eso usa la fuerza si es necesario pero deshazte de ellos nos gustaría pero hay un peluche gigante por ahí puede vencer a varios de nosotros a la vez señor desde el primer intento se habían producido algunos ataques contra el restaurante enemigo pero cada uno de ellos había sido repelido por el misterioso personaje mascota como resultado el gerente del cerdo de oro se quedó sin palabras usen su cabeza idiotas no se trata de vencer al guardia ves confiemos en algunos de nuestros contactos clandestinos podemos preparar un carruaje goyem con un animal salvaje entiendes qué hacemos con el animal los subordinados de hogsworth levantaron las cejas confundidos no tenían idea de lo que implicaba no es obvio lo estrellamos contra su edificio lo entiendo era un planta y mado todo lo que tenían que hacer era hacer que el carruaje se estrellara contra la tienda y entonces el animal salvaje que estaba transportando se soltaría también parecería un accidente el goyem que causó el accidente también sería destruido lo que permitiría una cuidadosa recuperación del G-Cube que podría ser usado como evidencia vayan a hacerlo ya idiotas claro que sí los hombres no sabían que todo el intercambio había sido observado por un pájaro rojo fuera de su ventana el negocio del pequeño conejo estaba en auge habían contratado trabajadores a tiempo parcial para poder continuar sin mi ayuda no creí que tuvieran que preocuparse por perder el negocio ahora sólo había un último asunto que tratar me senté en la mesa y miré por la ventana del cerdo de oro ¿crees que lo harán? lo harán ese idiota está empeñado en arruinar este lugar es un tipo malo persistente lo reconozco lo estaba sentada a mi lado mirando por la ventana no pasaba nada todavía pero estábamos sentados preparados para su próximo ataque ya estaba comiendo como de costumbre a vi a Koujioko acercándose a la ventana así que la abrí y le permití posarse allí el carruaje del Goyem está llegando así que finalmente apareció Koujioko me había informado antes y aprendí lo esencial de sus intenciones por eso estábamos sentados preparados para que llegara rápidamente oí una voz fuerte desde la calle cuidado el carruaje Goyem se salió de control esperaba uno o dos animales como máximo pero cuando salí y vi que el carruaje se dirigía por la calle era más bien como un camión de cuatro toneladas estaba lleno de caballos ciervos vacas y jabalíes si esas cosas entraran en el edificio entonces no importaría que todos salieran a salvo derribarían completamente el lugar el Goyem de seis patas tirando de la carga levantó un rugido mientras corría por las calles no iba a una velocidad increíble pero se movía lo suficientemente rápido como para que no pudiera ser detenido por la gente me trasladé a la calle principal con teletransportar evitando por poco que me golpeara luego me aseguré de que estaba en mi vista mientras preparaba mi próximo hechizo romper lo lancé en el Goyem romper era un hechizo que me permitía interferir en el funcionamiento de las herramientas y artefactos mágicos pero también se podía aplicar a creaciones magitecnológicas como Goyems no era tan culto en Goyems como la doctora Babela Noeyuka pero era capaz de controlar las funciones básicas por ejemplo podría hacer que este Goyem girara a la izquierda en vez de a la derecha sonreí y el Goyem de repente giró a la izquierda se dirigía directo al cerdo de oro cuidado huye los clientes se formaron fuera del restaurante y comenzaron a dispersarse como un grupo de arañas dejando atrás al gerente y a sus compinches que por qué se dirige hacia nosotros no lo sé esto no es lo que habíamos programado discutieron entre ellos mientras el carruaje del Goyem avanzaba hacia ellos a medida que se acercaba se dieron cuenta de su posición antes de gritar y huir el carruaje se estrelló contra la ventana del restaurante N no para para el Goyem de seis patas ignoró completamente las súplicas del hombre y continuó su camino a través de las paredes interiores del edificio hasta que se rompió el carro de carga se cayó a un lado causando un fuerte choque el temblor abrió la jaula y los animales asustados se soltaron vacas ciervos caballos y jabalíes salieron inundando el edificio desbocados no había nada que pudiera hacer mi restaurante mi restaurante los gritos del gerente resonaron en la calle las malas acciones traen malos resultados amigo acepta tu castigo y agradece que no haya sido peor finalmente la orden de caballeros apareció en escena vestida con su sagrada armadura blanca ya era hora de que aparecieras cuida de esas bestias salvajes estamos aquí por ti hoxford von buffitt se lo busca por soborno exclusividad de mercado tratos ilícitos con el gremio negro y otros delitos menores tienes derecho a permanecer en silencio no los caballeros arrastraron la masa de grasa de sus rodillas miré y vi al señor sancho con los caballeros sonrió y me guiñó un ojo sabía que él se repondría por mí que gran tipo ya basta de bromas tengo lazos con la nobleza en esta área no pueden arrestarme estas son afirmaciones infundadas podemos asegurarle que tenemos pruebas no tienes a dónde escapar llévenselo muchachos el cerdo de oro antiguo propietario del cerdo de oro terminó siendo arrastrado a patadas y gritos los animales fueron recuperados de forma segura por un grupo de caballeros goyems y colocados de nuevo en corrales de detención todo está bien si acaba bien estoy de acuerdo con eso creo que Nina y Fizz podrán vivir en paz ahora vimos a los caballeros irse y suspiramos de alivio miré a los clientes disfrutando de su comida en el pequeño conejo y sonreí me alegré mucho de poder proteger este lugar lo siento mamá está muy ocupada ahí dentro puedes ayudarnos Fizz vestida de camarera salió corriendo de la tienda Lu y Yae fueron a ayudar durante el resto del turno pensé en unirme a ellas de acuerdo puedes repartir volantes otra vez justo cuando estaba a punto de volver a entrar en la tienda Fizz apareció y me dio esa temida orden un pequeño suspiro de resignación se filtró a través de mis labios abrí almacén y saqué el disfraz del señor Kohaku en K2 tenía un largo día por delante bueno así termina este interlude espero mis amigos lo hayan disfrutado que en verdad fue bastante interesante al final el malo obtuvo lo que se merecía y así nada más que decir solo queda recordarles que si les gustó el contenido apóyenlo con un like recuerden ir al canal de Gútubes para que disfruten de la serie Deathmask que estamos trayendo por ahí se está colocando cada vez más interesante recuerden también que pueden ir al canal de los Gútubes de Ruffway para que disfruten de mucho más contenido en breve vamos con más videos acá recuerden utilizar la playlist para seguir fácilmente la secuencia del video y así nada más que decir nos vemos en el siguiente hasta luego mis Gútubes